Essen significa comida. Y spill significa juego. Así que, ¿dónde vamos? A las spilles. Hola a todos los jugadores. En este vídeo os vamos a contar un secreto a voces. Muchas voces. Pero allí no se puede gritar. Nos vamos a... Essen. La spill, ¿eh? Estamos hablando del evento más importante del mundo relacionado con los juegos de mesa. Y Raquel ha abierto aquí una página... Sí, no, tengo abierta la página de... De juegos de comida. De juegos de comida porque, claro, ahora estamos aprendiendo idiomas. O lo que sea. El pueblo de Essen significa comida. Eso. Essen significa comida. Spill significa juego. Así que el ordenador lo traduce así. Así que, pues para un buen traductor de Google Translate, los juegos de comida. Recomendación aprender algo de idioma para quien vaya a ir. Sí. Hay editoriales españolas, pero la gran mayoría hablarán en inglés. Este vídeo lo hacemos, sobre todo, como unos ignorantes que no hemos ido nunca. ¿Vale? Es nuestra primera vez. Es nuestra primera vez. Y nos vale de mucho que pongáis en los comentarios de este vídeo consejos. Muchos consejos de la gente que haya ido, de la gente que crea que pueda aconsejarnos de una forma bastante productiva. De poseer alguna cosa que se nos va a escapar. Se nos pueden escapar cosas. Nosotros nos vamos en autocaravana. Ya lo tenemos todo preparado. Son 2.000 kilómetros. De ida. Eso ya os hace más o menos una idea de qué parte de España somos. Y 2.000. Y 2.000 de vuelta. 4.000 kilómetros. Hemos calculado precio de gasolina. Gasoil. Gasoil. Nos vamos en autocaravana, así que la comida la haremos allí. Campings. Y poco más. La tarjeta sanitaria europea, la carta verde de la autocaravana y un seguro de viajes. Poco más. Y dinero para gastarnos allí en juegos de mesas. Aparte de autocaravana hay mil formas más de ir a Essen. La verdad es que hay muchísimas facilidades. Los vuelos no son muy caros. La verdad. De hecho, lo primero que manejamos fue ir en avión. Pero entonces tienes que tener en cuenta hoteles. Y probablemente coche de alquiler. O coche compartido, taxi. También hay autobuses que te dejan allí. Además, los hoteles a lo mejor los necesitas reservar con muchísimo más tiempo ante la acción. El precio se puede disparar si es que encuentras habitación cuando ya se está acercando el evento. Es un sitio donde va mucha gente. Van muchas editoriales. Hay muchísimos juegos de mesa. Hay muchísimo público. Casi todo son novedades. Bueno, sí. Casi todo. Prácticamente todos serán novedades. Y además coincide con que ese fin de semana también es un día especial en Alemania. Si no lo recuerdo mal, es una fecha señalada en Alemania. El día de la familia o el día de Alemania o algo así. No sé lo que es. Pero hay más afluencia de gente. Entonces, ya no aparte la gente que vamos de fuera para ver la feria, sino los propios alemanes también están de fiesta. Con lo cual, más hoteles ocupados, todo más caro, más problemas para encontrar, coches de alquiler, autobuses vacíos, etc. Ha sido una de las decisiones por las cuales hemos optado por autocargar. ¿Y qué días tenemos que ir? Del día 3 de octubre, que es jueves, hasta el día 6 de octubre, domingo, son los días de la feria. Sí que es verdad que el día 2, miércoles, la feria abre unas horas para expositores y prensa, donde solamente podrán entrar editoriales, prensa, gente acreditada. Y a partir del día 3 a las 10 de la mañana está abierto a todos los públicos. Nosotros haremos vídeo de todo lo que podamos. Va a ser caótico. Un evento muy largo. Va a durar los 4 días vamos a estar ahí a tobe. Sí. Pero, bueno, ya os he dicho antes que de la inexperiencia intentaremos sacar lo mejor de nosotros. Hemos preparado una camisita. ¿Cómo podemos ver las camisitas? Ya te damos unas, pero bueno, estas están más chulas. Estas ya están muy viejas. Las entradas para ir a la feria de los 4 días, porque más o menos al día son unos 22 euros, pero de los 4 días son unos 62 euros. Y además, este año han puesto como una mejora, un bonus, y es que te van a dar por 20 euros más te dan una bolsa con varios merchandising y tal y entre esas cosas un juego de mesa. Y es el juego de mesa que han hecho en las piles. El juego se llama Loot y nosotros obtendremos dos copias. Así que ya sabéis que ¿Qué vamos a hacer con la copia que nos sobra? Nosotros somos muy afines a Tipe? Así que una copia lo más probable es que vaya para Tipe. Lo confirmaremos cuando las tengamos en la mano y digamos sí, una para cada uno, una nos la quedamos y la reseñamos y la otra la sorteamos. El juego, si no recuerdo mal, trata de que bueno, hay como una mascota del Spiel, que es un gato, y tienes que ir por la, por el evento, por el Spiel, no sé si comprando juegos o algo. Si tienes que ir haciendo unas misiones dentro de la feria. Y este año también trae una final de Warhammer que es la Golden Demon. ¿Vas a hablar de tu primo? Voy a hablar de mi primo. Sí. ¿Quién es? Bralos Pint. Para quien no lo sepa, la Golden Demon es una competición de pintura de Warhammer en el que cada año reciben miles de participantes de todo el mundo. O sea que es la bomba. Al ganador del Golden Demon se le dará la legendaria espada del asesino. Aparte del campeonato de Warhammer que estará muy interesante. También hay desde expositores, tiendas, editoriales, juegos de prototipos, juegos muy acabados en campañas, comida... Sí, hay puestos de comida para los que necesitamos sobrevivir allí. Cosplays que tengo entendido que están guapísimos todos. Haremos fotos y ya pasaremos las colgaremos en Instagram donde podamos. Donde podamos en ese momento porque la verdad es que... No sabemos el internet que vamos a tener. No sabemos tampoco si contratar un pincho de estos de wifi o no hacerlo o qué. Si no, ser un poco pacientes y cuando lleguemos pues ya lo veréis todo. No como Raquel, que no es paciente. Así que tal a esta noticia os iremos ampliando según vayamos haciendo y gestionando y deciros que el día 3 de octubre estaremos en ESEN. Dejadnos también en comentarios si alguno de vosotros de los que está viendo este vídeo va a ir a ESEN. Nos gustaría conoceros y nos vemos en el próximo juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, eh! ¡Habrá que cortar! ¡Ah, sí! ¡Hola a todos! ¡Noticia! Bueno, ya está, ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho. Venga, saludo. Nos vemos el día 3 de septiembre en ESEN. ¿Quién se apunta? Porque nos hemos gastado un bastón.